Sé que en su reciente visita a Sonora junto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum se refirió a mi tierra como la tierra del futuro, por ahí me lo dijo un pajarito. Y mire, platicando justamente con la presidenta electa Claudia Sheinbaum el lunes pasado, ella ya confirmaba esto que aquí se planteó hace cuatro años en la mañanera, de la necesidad o la posibilidad de retomar el tren del Pacífico, un asunto largamente anhelado, ya ve que los neoliberales nos dejaron sin el santo y sin la estampa en materia de muchas cosas y en particular sin los trenes. La doctora Sheinbaum manifestó que usted ya le había autorizado avanzar desde ya con los estudios y que incluso ya los que serán los futuros secretarios y los actuales de lo que es infraestructura, comunicación y transportes y desarrollo territorial y urbano, están trabajando intensamente en este proyecto que ella ya define como su prioridad. También me dijo por ahí la doctora que se va a trabajar en el mismo modelo que lo que se está haciendo en el Tren Maya, es decir, con inversión privada, sí, pero también con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lo cual, bueno, estoy seguro que nos va a dar el elemento que nos falta, ¿verdad? Es decir, la conectividad hacia el sur, porque, bueno, como usted sabe, estamos muy bien ubicados geográficamente, tenemos la frontera con la región del suroeste de los Estados Unidos, tenemos el puerto de Guaymas, que quería yo preguntarle, ojalá se dé otra ocasión, al almirante Rafael Ojeda, pues cómo va el proyecto, es decir, cómo nos lo va a dejar en particular. Y, mire, señor presidente, bueno, por supuesto agradecerle mucho todas las atenciones que ha tenido a nuestro Estado. Ya dijo usted que va a volver una vez más, así que, por supuesto, que lo vamos a esperar con mucho entusiasmo a usted con la presidenta electa. Le quiero poner un tema sobre la mesa y quiero aprovechar que están aquí tanto la Secretaría de Gobernación como el Secretario del Trabajo. Mire, el 30 de julio se cumplen 17 años de la huelga de la sección 65 en Cananea, un tema que ha sido muy sensible, usted ha resuelto en gran medida los problemas enormes, haga de cuenta que es como una cebolla cananea, que hay capas y capas y capas de problemas. Bueno, en este caso queda pendiente la solución de este problema. No deja de ser paradójico que Grupo México, de acuerdo al reporte que había, el dueño de Grupo México multiplicó casi por mil su fortuna, pasó de 3 mil millones de dólares a 34 mil millones de dólares en su fortuna personal, y que Grupo México cada trimestre esté reportando ganancias espectaculares, 34%, pero que no atienda a la compañía este problema que sigue siendo muy sensible para la comunidad de Cananea. Me contactaron de nueva cuenta, porque ya hemos hablado del tema reiteradamente aquí, los mineros que permanecen en este movimiento de huelga, y pues me dicen que tienen la expectativa de que usted, antes de cerrar su administración, pues pueda atender esta sensible situación. Y que al final de cuentas me dicen, pues no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo una liquidación correcta y que se nos reconozcan nuestros derechos acumulados de lo que tiene que ver justamente con las prestaciones sociales, el IMSS, el Infonavit, etcétera, para poder tener una justa jubilación. La mayor parte de ellos, como saben, son personas ya mayores, de más de 60 años, tienen 17 años en un movimiento de huelga, entonces evidentemente los años han pasado. Y bueno, ya que estoy en el tema laboral, mire, hace tres meses le planteaba aquí el tema de los… de tres, son tres trabajadores que eran trabajadores de Pemex y que fueron separados de sus puestos durante la administración anterior, durante la de Peña Nieto, y usted le encargó al director de Petróleos Mexicanos que atendiera la situación. A la fecha no se ha resuelto, pero le repito aquí los nombres, mire, son Erasto Luis de la Cruz, Salvador Guerra López, Miguel Ángel de la Rosa Ruiz, cuatro, perdón, y el arquitecto Rafael Sánchez Azcárraga. Ellos cuatro están también a la expectativa de tener lo que les corresponde, es decir, justicia laboral y que al final de cuentas se les reconozcan sus derechos. Muchas gracias, señor presidente, de verdad. Espero verlo aquí antes del cierre de su administración, pero por supuesto que en Sonora le reiteramos el agradecimiento. Sí, vamos a ir a Sonora, ya nos comprometimos. Antes de que yo termine mi mandato, vamos a ir a Sonora y vamos a seguir impulsando el desarrollo de Sonora. Ahora vamos a inaugurar el distrito de Riego de los pueblos yaquis, vamos a inaugurar el acueducto también con los yaquis, vamos a inaugurar la primera parte de la rehabilitación del puerto de Guaymas, las calles de Guaymas, la construcción del camino hacia Chihuahua y vamos a seguir impulsando las inversiones. Entonces, ahora fuimos a Peñasco con la presidenta electa, se vio la planta fotovoltaica, que es la planta más grande de América, va en su segunda etapa. También ya se terminó la línea de transmisión de Sonora, de Peñasco a Baja California, más de 200 kilómetros, y el anuncio de los ferrocarriles de pasajeros, que también va a ser muy importante. Las inversiones en cuanto a la planta de liquefacción ahí en Puerto Libertad son 10 mil millones de dólares. En fin, tiene mucho futuro Sonora. Y también no hay que olvidar que antes California pertenecía a Sonora, o sea, no sólo era la colindancia de ahora o los límites de ahora con Arizona, es que hasta San Francisco era su honor. Entonces, es un gran estado, como todos los estados de la República. Y en lo que tiene que ver con Cananea, se tiene una mesa en gobernación que se ha estado activando, y se están resolviendo los problemas y se va a continuar, va a tomar nota, ya lo está haciendo desde hace tiempo Luisa. Y se va a seguir trabajando, para que los mineros sepan que aun cuando se nos termine el plazo, que nos faltan ya dos meses, va a haber continuidad con cambio. La transformación continúa, por eso estamos muy contentos todos. Los únicos que están enojados ahí son nuestros adversarios, pero ya se van a ir también, poco a poco. Es que lleva tiempo, es que los engañaron. Estaba yo viendo, no sé si sea cierto, que hasta un panista sacó un Twitter culpando a Claudio X. González. Sí, que burlándose de que iba a ir ahora ya a Estados Unidos de asesor, Claudio X. González. Pues la verdad, él debería de informar y de rendir cuentas, sobre todo, ¿qué hicieron con tanto dinero? Que recibieron, quedé a conocer quiénes fueron los que aportaron. Pues hablamos de que la democracia tiene que ver con la transparencia. Quiénes aportaron tanto dinero, en qué usaron todo ese dinero, porque todavía siguen manipulando en las redes sociales y es dinero de esta fundación de Claudio X. González. Todavía manejan los bots y las cuentas automatizadas para la guerra sucia, personajes que no existen, que están en las redes sociales, que son seudónimos o anónimos y se dedican únicamente a estar atacándonos. Y todo eso cuesta mucho dinero, porque son bots. Entonces, sí se debería de informar. Además, si es dinero que llega del extranjero, con más razón. Pero de todas maneras ya van a ir cambiando, yo eso es lo que espero. Y hasta ahora muy bien, muy bien, porque no ha pasado a mayores. Hemos llevado a cabo la transformación de manera pacífica. Ya nada más es un asunto de estado emocional ya, que ya que se serenen, que se tranquilicen. A ver, pongan ahí la canción esa de… Ya superan, ¿cómo es? Ya nos vamos a desayunar con esa. A ver, ¿cómo es esa? Es la de Firme, ¿verdad? Grupo Firme. A ver, tiene tiempo que no la escuchamos. Y se portan muy bien también los del Grupo Firme. Va, pero es que… Así que, muchas personas son unaالa mayor alta que tiene decir, o menos no, no hay nadie le darán al sector, más de wingar, más de… Tenemos en un굴助 principality y deportaciones. Dile por elPor. Hay ganas de ser 여러분, la gran limpo. Uruguay, faut mi misma기 para entrar a costos. Vamos a ver.